Yo definitivamente atribuyo esto a la ciudadanía. La ciudadanía de Lázaro Cárdenas es gente alegre, dinámica, pero es muy visionaria, muy visionaria porque en ese, por eso me fui primero, cómo está la composición social ahí. En ese contexto de amalgamiento de diferentes formas de pensar, de diferentes culturas, empiezan a surgir algunas ideas de aculturación. Hay necesidad de que emerja algo nuevo en Lázaro Cárdenas. En esa misma dinámica la gente es visionaria. En Lázaro Cárdenas hay esta idea y bueno, nosotros a través del trabajo continuo, del trabajo constante y el trabajo de muchos años en mi vida o en nuestra vida social, pero además mi vida profesional ha desarrollado completamente en Lázaro Cárdenas y pues soy gente que ahí me he hecho, que ahí tengo a mis amigos de la infancia, que ahí tengo a mis amigos del ámbito profesional, que ahí tengo a mis amigos, no de parrandas, porque el servidor no toma, pero sí de los deportes, de juventud y todo eso. Entonces yo creo que eso nos dio la posibilidad a nosotros de tener hoy este triunfo que, insisto, bueno, yo le atribuyo a la ciudadanía. Su servidor tiene proyectos amplios. Yo no tengo por qué no decirlo. Yo quiero que al presidente municipal se le recuerde a Lázaro Cárdenas como el presidente municipal de la educación. Administraciones van, administraciones vienen. Yo he sido director de la unidad regional de la Secretaría de Educación del Estado allá en Lázaro Cárdenas y un peso, un peso del erario municipal no se le ha metido a la educación en región Lázaro Cárdenas. Y esto es triste. Sí, grave. Es triste y desde mi punto de vista es un crimen, es un crimen de lesa humanidad incluso. Sí, claro. Porque no apostarle a la educación es apostarle al fracaso. Lázaro Cárdenas hay mucho que hacer, no nada más en eso. Pero nosotros proyectamos también en campaña obras de, bueno, soy del puerto, tenemos un puerto ahí, por eso le voy a utilizar este concepto, obras de gran calado. Obras de gran calado, por ejemplo, Lázaro Cárdenas es una lástima que estemos sentados en agua. En el subsuelo tenemos agua a un metro de profundidad o hasta menos. Estamos rodeados por agua, tenemos el río Balsas, estamos rodeados por agua. Pero en las casas hay problemas con el agua entubada, con el agua potable. Entonces, tenemos un proyecto para hacer una planta potabilizadora, la que tenemos en la ciudad, que abastece a la ciudad de Lázaro Cárdenas, es muy pequeña, data de poco más de 40 años. Tenemos problemas con las vialidades, tenemos que meterle también a las vialidades, tenemos que meterle a las colonias y a las propias tenencias en los centros, en el centro de las tenencias y en el centro de la propia ciudad, que hay calles que no están pavimentadas. Tenemos que meterle a lo que es la infraestructura urbana, pero meterle en serio. Servicios básicos. Claro, hay una situación que quiero mencionar también, que es algo muy sentido. Lázaro Cárdenas, en las colonias de las tenencias y de la ciudad cabecera, sobre la mitad de las colonias tienen problemas con la tenencia de la tierra. Esto es algo que impacta en el municipio. 50%. Exactamente, por la cuestión de la recaudación, mejor dicho, del impuesto predial. Bueno, pero además, la familia o el dueño no tiene esa certeza, no hay esa certidumbre en cuanto a lo que es la tenencia de la tierra. Tenemos que darle certeza al ciudadano de que su lote es suyo, de que puede buscar a través de una escritura, un crédito hipotecario, o un crédito de construcción, aunque no sea hipotecario, etcétera, etcétera. Hemos estado reunidos con la gente de Zuma, de Conagua, de Sedatu, de la SCT. O sea, andamos trabajando nosotros fuerte, recabando elementos para que este tipo de situaciones, como esto de la tenencia de la tierra, pues bueno, pueda darse de manera inmediata, llegando a la presidencia municipal, poniéndonos a trabajar en ese sentido. Pero ya con los elementos, es decir, no esperarnos a la toma de posesión para empezar a recabar información.